Respetando todas las religiones, en este momento se lo dedicamos a nuestro Señor. Señor, te doy las gracias por todas tus bendiciones, pero sobre todo gracias por la vida, por el amor, por la paz, por todo lo que nos das. Por eso te ruego, de todo corazón, que nos sigas bendiciendo, que nos des fe, porque es la única fortaleza que podrá sostenernos. Paciencia, porque nos permitirá tolerar a los demás. Humildad, porque nos permitirá reconocer los errores. Intuición, porque nos va a permitir visualizar las oportunidades. Sabiduría, para que permita actuar a cada uno con prudencia. Y salud, Señor, para que nos permita seguir adelante, trabajando, accionando en esta maravillosa compañía. Señor, te pido entusiasmo, porque es la energía que provoca toda la acción. Ilusión, para que pueda continuar soñando, soñando en grande. Y amor, para que por ti pueda amar a mi próximo como a mí misma. De esta forma pueda compartir con los demás mucho de lo que nos das. Si me concedes todo esto, Señor, estoy segura que será un día más lleno de bendiciones y el resto del año. Felicidad, prosperidad para toda su familia y familia americana. Amén.